Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Hábil, rápido y contundente. Características que hicieron de este delantero uno de los más letales en la época de los noventas y principios de los 2000. Hablemos de José Manuel Abundis. José Manuel Abundis. Nació un 11 de junio de 1973 en Guadalajara, Jalisco. Surgió de las inferiores del club deportivo Toluca. Debutó un domingo 27 de septiembre del año de 1992 ante el Morelia. Delantero como pocos, con un olfato de gol único, marcaba en el momento preciso. Consolidándose como titular indiscutible con los Diablos Rojos al lado de su compañero, el Diablo Mayor, Saturnino Cardoso. Creando una dupla simplemente imparable. Marcando toda una época en el fútbol mexicano con el Toluca, equipo con el que fue campeón en cuatro ocasiones. Cosa que no cualquiera hace hoy en día. También jugó para los equipos de Atlante del 2000 al 2002, Monterrey 2002, Pachuca 2003, Atlante 2003. Regresando al Toluca para el 2004 al 2006. En el New England Revolution en el 2006. Y regresa a México para el Club Querétaro en el 2007, donde se retiró un 14 de abril del mismo año. En su carrera metió la cantidad de 112 goles. Su cualidad como delantero no podía pasar desapercibido para la selección mexicana. Logrando un debut un 7 de febrero del año de 1996. Y siendo parte de aquel equipo de la selección mexicana en ganarle a Brasil la Copa Confederaciones en el año de 1999. Actualmente desde su retiro a Bundis se ha dedicado a ser visor del Toluca y también cuenta con una serie de escuelas en Estados Unidos. Esto fue José Manuel Abundis. ¿Tú lo recuerdas? ¿Te acuerdas de José Manuel Abundis? Gran delantero, gran época en los Diablos Rojos del Toluca. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, comparte, regálame un like lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.